¿Cuáles son las impresiones? Fantásticas. Sí, fantásticas, como siempre. Han de dimer. Ah, ah, muy pronto. ¿Nerviosos o no? No, dormidos, más que nerviosos, dormidos, sinceramente. Sí, porque te lo paso muy bien, dentro de todo, si no ganas, por lo menos, demes buenos vinos. Y a disfrutar de la ocasión. Muy bien, pues nada, mucha suerte y gracias.